Estas imágenes que estás observando serían la nueva transformación de Beat y Noh, dando la pista e inicio de la próxima saga Misión Meteoro, por lo que podemos notar que estos dos personajes que juegan a las cartas en Dragon Ball Heroes, ambos poseen la transformación del Ultra Instinto. Y pues ya tenemos fecha de estreno del capítulo número 51, pues el capítulo 51 se estrenaría este 22 de Octubre. Te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video que con tu like me estarías apoyando muchísimo. En este siguiente video vamos a hablar acerca de las nuevas novedades acerca de Dragon Ball Heroes y también un poco acerca de Dragon Ball Super. Comienzo enviando saludos rápidamente, un saludo especial para Fercho Jaramillo, JRJDE14, Arnaldo Amarilla3355, Lucas Araya. Muchas gracias por sus comentarios en un video anterior, si deseas que te envíes saludos en el próximo video solamente debes comentar. En esta nueva saga de Dragon Ball Heroes vamos a observar como Goku va a manifestar mucho más el Ultra Instinto, pues desde la saga de Fu y seguidamente con la continuidad de la saga de Hertz o Hatsu como lo quieras llamar, siempre hemos querido observar una vez más como Goku utilizaría el Ultra Instinto para enfrentar a estos villanos. Pero bueno, en esos momentos Goku nos confirmaría que todavía no podía acceder o dominar el Ultra Instinto, por lo que se nos muestra una vez más como portada a Majin o Soto, Majin o Soto sería el próximo villano de esta nueva saga. Pues y vamos a ver como Goku Ultra Instinto va a utilizar digamos una vez más el Ultra Instinto, señal y seguidamente seguramente en algún punto Goku accedería al Ultra Instinto con cabello plateado para enfrentar a Majin o Soto. Tal como lo señale al principio, Beat y Noh en su fase Ultra Instinto nos estarían dando muchas pistas, pues esta nueva saga se va a tratar de un Goku utilizando mucho más el Ultra Instinto. Y bueno, vamos a ver también como Goku Sheno y Vegeta Sheno y Tron Sheno se unirían tiempo después a esta nueva misión, por lo que se conoce que Majin o Soto tiene la capacidad de poder copiar las habilidades y por supuesto Majin o Soto va a ser un gran peligro para todos, ya que también es conocido como un devorador de planetas. Bueno, esperemos al estreno de este nuevo capítulo este 22 de Octubre, te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video, a continuación vamos a hablar un poco más acerca del nuevo trailer de Dragon Ball Daima. Se puede notar claramente que el deseo que concedió Shenlong a un personaje misterioso, todos los amigos de Goku se convertirían en niños, por lo que se mantienen las mismas características de los personajes ya adultos siendo niños, como por ejemplo se puede observar que Yancha posee una cicatriz siendo niño, por lo que se sugiere en estos casos que en realidad el maestro Roshi como era un anciano calvo, pues con el deseo el maestro Roshi en realidad se vería con su mismo look pero siendo un infantil, por lo que también se puede sugerir que en realidad no tiene nada que ver que el maestro Roshi cuando era pequeño, este se rapaba la cabeza, pero si es un hecho que el maestro Roshi ya siendo un adolescente o digamos un poco más grande, este cuando entrenaría con el maestro Mutaito, Roshi obligatoriamente se rapaba el cabello para poder entrenar, otro punto interesante a analizar es que podemos observar brevemente la aparición de un Namekusein, y todo apuntaría que este villano podría tratarse de Picoro Daimaku, ya que es curioso ver a un Goku pequeño utilizando el báculo sagrado, por lo que no sería nada descabellado que podría tratarse de un Picoro Daimaku, o tal vez un Namekusein sumamente poderoso, ahora hablemos acerca del manga actual de Dragon Ball Super, pues Gagma número 2 se sacrificaría al igual que la película, pues Gagma 2 lograría dañar el núcleo de Cell Max gravemente, entonces después de que Krilin utiliza el Taiyoken para cegar a Cell Max, Gagma 2 entra en acción sacrificándose, por lo cual al final no lograría vencer a Cell Max, por lo que se puede apreciar la escena dibujada por Akira Toriyama, tal como estás observando en esta imagen, pues y resulta que en realidad Picoro se había olvidado como convertirse en gigante, por lo que Krilin le sugiere a Picoro que se convierta en gigante, tal como lo hizo en el torneo, y es allí cuando Picoro logra convertirse en gigante, para poder enfrentarse una vez más contra Cell Max, ya que Cell Max digamos es un villano gigante, y al igual que la película podemos observar las mismas escenas, del enfrentamiento entre Picoro Naranja versus Cell Max, y a diferencia de la película, Pan ayudaría a Gohan a poder consumir la semilla del ermitaño, porque justamente cuando Picoro le entrega la semilla del ermitaño a Gohan, Cell Max interviene, y con una ráfaga de viento logra digamos expulsar la semilla, entonces Gohan piensa que todo está perdido, pero al final Pan volando interviene, y ella al final logra atrapar la semilla del ermitaño, y después de que Gohan consume la semilla del ermitaño, recupera sus energías para volver a enfrentar a Cell Max, a pesar de que Gohan y Picoro realizan ataques combinados, y pareciera que este dúo está a punto de derrotar a Cell Max, se puede observar que Cell Max ahora puede controlar un poco más su poder, por lo que ahora Cell Max va a contraatacar, y bueno este capítulo el manga número 98, que sería el manga actual de Dragon Ball Super, termina justamente cuando Cell Max se siente muy furioso, por lo que la fusión errada de Goten y Trunks, Picoro, Naranja, Ganma 1, Androide 18, Krillin y Gohan, estaría por enfrentar una vez más a Cell Max, por lo que digamos que la transformación de Gohan Bestia todavía, sería manifestada en el capítulo número 99, o el número 100 probablemente, pero se sugiere que en el capítulo 100 del manga, ya culminaría este arco, y espero que te haya gustado la información, y no olvides comentar para enviarte un saludo por si deseas, o por si deseas opinar o aportar algo más, acerca de estas últimas noticias de Dragon Ball, que opinas al respecto, te recuerdo que Dragon Ball Heroes, es un anime promocional de multiversos, que reúne a los personajes de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, y también por supuesto a las películas de Dragon Ball Z, por lo que la portada ya nos está confirmando, que vamos a ver con más frecuencia, el Ultra Instinto Señal de Goku, ya que Majin o Soto digamos, sería un villano o un demonio sumamente muy poderoso, recordando en el manga de Dragon Ball Heroes, se pudo observar como Majin o Soto, fue capaz de absorber las habilidades de Lax, la chica de cristal, la famosa y poderosa guerrera de Haksu o Hertz, por lo que vuelvo a recalcar, que en ese momento cuando Lax, enfrentó a un Goku con Ultra Instinto Señal, Goku Ultra Instinto Señal, digamos que fue nerfiado, porque no pudo ni siquiera lastimar a Lax, porque se pudo notar que claramente Lax, era muy superior a un Goku, utilizando el Ultra Instinto Señal, y ahora que recientemente hemos observado, como Goku utiliza el Ultra Instinto, con cabello plateado, ya es un hecho que el Ultra Instinto Señal, no va a ser rival, o no va a ser digamos, la transformación suficiente, para poder derrotar a Majin o Soto, ya que cabe la gran posibilidad, de que Majin o Soto, termine por copiar las habilidades, ya sea de Vegeta, o otro personaje, que digamos, pierda la paciencia, y se lance, a enfrentar a esta nueva amenaza, por lo que digamos, que uno de los candidatos, que por lo general, pierde la paciencia, sería Vegeta, por lo que tal vez Majin o Soto, termine por copiar, algunas habilidades de Vegeta, o por qué no, también copiar las habilidades, del Ultra Instinto, y no menos importante, también salió, información sumamente importante, que nos dice, la amenaza se aproxima, la cacería de dioses, por lo que se presume, que Majin o Soto, en realidad, tiene más ambiciones, no solamente quiere digamos, tratar de absorber, las habilidades, de personajes muy poderosos, sino también, ir tras la cacería de dioses, y también,